Esa mavera necesita un corazón que la humedezca Llena de polvo aguardaba en un rincón mi canción seca Será la cura para todo, la cura para todo mal Que yo merezca Ojalá tuviera la energía que hay en vos para romper cadena Como se quiebra el pavimento con el sol y brota la tierra fiel Como esas tierras perfectas imaginados de viejos Sin ganas de volver 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 Sin ganas de volver